Durante los controles de carretera realizados esta semana en Ciudad Neili, en Corredores, la Policía Profesional de Migración abordó un taxi público, el cual era conducido por un hombre de nacionalidad costarricense, quien se encontraba realizando el traslado de siete personas, cuatro adultos y tres personas menores de edad, todos haitianos. Los oficiales de la Policía de Migración procedieron con el decomiso del vehículo, la detención del costarricense y el traslado de las personas extranjeras. Todos quedaron a las órdenes de la Fiscalía de Flagrancia por el delito de tráfico ilícito de migrantes para el proceso correspondiente. El conductor del vehículo contaba desde noviembre anterior con antecedentes por el mismo delito, siendo presentado en ese momento por la Fuerza Pública.